Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Este tópico me parece de los más importantes porque realmente cambiaría el juego sin tener que hacer nada de nada, sin añadir nada, simplemente un sistema. Os explico, de fondo en pantalla estáis siendo una de las ocasiones en las que Bungie nos ha dejado elegir mapa, pero le pruebas de osciles. Aquí tenéis otra, nos dijeron, votad en 3, 2, 3, ¿vale? Y el que sea más votado puede ser el de pruebas, por lo que por ejemplo, corto de las pilas, ¿vale? Pero eso no es a lo que nos referimos en el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy hablamos de algo parecido a esto. Por cierto, shoutout a Planet Destiny por compartir esto, tendréis link a todo abajo en la descripción, como siempre, a la idea que está compartiendo el escrito a Bungie Dish y esto, por cierto, ojalá llegue a Bungie. O sea, estoy seguro que alguna vez lo habrán pensado, pero es que esto es mucho más importante de lo que piensan, de lo que piensa cualquiera, ahora os explico. Porque esto no solo tiene que ver con Crisol, pero, hablando de Crisol, si añadirán este sistema que te permite votar, ¿vale? Antes de entrar a una partida o al terminar una partida, ¿vale? Puedes votar entre dos mapas, ¿vale? De ese modo no se terminan repitiendo, es decir, no te dejan elegir entre todos, ¿no? Y no se repiten siempre, pero puedes elegir entre dos, te dan a elegir. Eso está genial. Por una parte, por el hecho de que tienes elección, ¿vale? Hay mucha gente que o no quiere jugar un mapa o lo ha jugado muchas veces, por cualquier motivo quieres votar, ¿vale? Esto definitivamente haría que jugara 20 veces más al Crisol. O sea, sí, os puede parecer tontería, pero creo que más de uno coincidirá conmigo. Esto cambiaría bastante las cosas. Y no solo por el poder elegir, sino porque tened en cuenta que de este modo sabremos cuál es el próximo mapa, el que estamos yendo. Otra cosa que tendrían que hacer es que cuando estamos viajando a un mapa nos digan cuál es, antes de que nos lo digan justo cuando ya hemos llegado y nos obligan a cambiar el loadout, va a cambiar todas las armas o equipamiento o lo que sea, en los últimos 10 segundos, porque hay ciertos mapas en los que no vas a usar sniper o escopeta y ¿sabéis lo que quiero decir? Hay muchas cosas que podrían hacer, pero este par creo que cambiarían mucho las cosas. No estoy hablando de arreglar nada, la verdad, ni añadir nada, pero creo que este cambio, la verdad, cambiaría mucho las cosas de cara a cuánto jugaríamos al Crisol y cómo se sentiría. Aquí tenéis, bueno, hay un millón de posts que encontrar en Reddit hablando sobre el tema, sobre votación de mapas y si todo el mundo lo quiere. Le interesa más o menos, lo quiere. Personalmente jugaría 20 veces más al Crisol si estuviera este sistema activo. Y por otra parte, como os digo, no solo tiene que ver con el Crisol. Si nos vamos ahora aquí, tenemos las listas de juego más abandonadas, o sea, las más principales de Destiny, la vanguardia de Gambito, Crisol, más abandonadas que nunca. Si lo comparamos con cómo le dan caña al contenido de temporada, entre otras cosas. Si le añadieran, por ejemplo, la opción de elegir asalto en la vanguardia, entre dos asaltos solo, no pido más. Pum, me parece que cambiaría mucho la cosa. Y en cuanto a Gambito, no vamos a dejar elegir mapas, supongo, porque es que hay tres o cuatro mapas, tío. Tienen que añadir mapas en Gambito. Traer de vuelta al menos los que quitaron, tío. O sea, sí, sí creo que todos coincidimos en eso. Y dejar elegir en Gambito también estaría bien. Al menos, por ejemplo, el tipo de enemigos a los que nos enfrentamos o darnos este tipo de elección en las tres listas de juego, creo que multiplicaría el tiempo que pasamos en dichas listas de juego, entre otras cosas que se pueden hacer para mejorar. Pero solamente este cambio, que estoy seguro, no requiere tanto esfuerzo. No estoy hablando de añadir algo, no estoy hablando de, ¿sabes? Cambiar algo, ni de arreglar nada. La verdad, hay muchas cosas que arreglar. Estamos todos de acuerdo con eso. Si no te añadiré este sistema, que por cierto, Bungie ya diseñó para Halo. En Halo ya había un sistema para elegir mapas, así que no creo que sea nada del otro mundo. Estoy seguro de que pueden haber desafíos de cara al desarrollo, a la hora de desarrollar esto. Igual no es tan fácil como lo piensas en los ojos de un desarrollador. Pero esto, personalmente, creo que incentivaría mucho más a jugar las distintas listas de juego. Sería con las listas de juego 2.0, tío. Para mí. En fin, para mí, personalmente, esto sería un cambio increíble. O sea, lo cambiaría todo. Ten en cuenta que las listas de juego de Destiny son lo principal, ¿sabes? Sobre todo para los jugadores, o sea, para cualquiera, de hecho. Para los gratis y para los que llevamos aquí la vida, vale. O sea, siempre han estado ahí. Igual ya ahora nos dedicamos a mazmorras, incursiones, los más veteranos, pero aún así siguen siendo núcleos de Destiny. Y darnos ese tipo de elección creo que estaría genial. 100%. O sea, personalmente, como mínimo, jugaría el doble. Pero ya os digo que jugaría 20 veces más, probablemente. Creo que es mucho más importante de lo que piensa Bungie. Porque si no, lo habrían hecho antes, supongo. De cualquier modo, os mantendré informados si alguna vez ocurre esto, pero decidme si vosotros lo querríais o no. Si lo veis tan importante como yo, al menos. Porque estoy seguro de que muchos os lo quieren, pero igual no le dan tanta importancia. Decidme vosotros si lo queréis o no. Y ojalá Bungie se lo piensen. Porque personalmente creo que tiene más potencial del que quizás han pensado. Dicho eso, este es el tópico de hoy. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor fin de suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.